Como no pude pagar la casa de alquiler, me tuve que ir a Troquerriba, una casa ocupa. Luego me metí aquí cuando era del banco y una mujer la compró y me la cedió la casa para tres años. Y me tengo que ir ya para la primavera. Y así hemos ido siempre de casa en casa. Porque cuando pagamos el alquiler y tenemos que estar yendo a la carita o tenemos que estar por ahí buscándonos la vida como sea, para poder darle a nuestros hijos de comer. Porque si no, no hay manera. Yo lo digo, vergüenza es que mi hijo, pena para mí que mi hijo diga, mami tengo hambre. Yo eso es que no, no puedo. Con mi hijo no puedo. No tengo donde meter a mi hijo, en un sitio seguro. Poder ducharlos todos los días, aquí no puedo. Tengo a los dos con infección y la piel respiratoria. No tengo para alimentarlos porque me he quedado sin paga, sin trabajo. Yo quiero darle a mi hijo una educación correcta con su colegio, con sus estudios, que sepa que en la vida hay que trabajar para ganarse el pan dignamente. Yo aprendo rápido, pero no te das la oportunidad para poder que ellas vean lo que tú sabes o no sabes hacer. Porque estás en una casa de culpa y vives con miedo. ¿Qué viene la policía? ¿Qué me echan? Es un agobio porque no tienes agua. Tienes que ir por los parques con la garrafa de agua, te vete todo el pueblo. Veniendo a una vivienda, tú sabes que tus hijos tienen su techo, no van a pasar frío, no tienen miedo todos los días de que venga la policía o de que venga el banco o de que venga la constructora. Una casa pues que tenga las puertas, que no pase frío, que te puedas duchar bien correctamente, o que abra el grifo y te duches bien. Y tener pues una habitación que tengan, que ya van siendo mis críos bien grandezicos, y que tengan su cuarto de baño, y su ducha, y tengan sus cosas lo normal. Hombre, pues me siento más impotente porque es que de pensar que hay casas vacías y nosotros tenemos que estar pasándolo tan mal. Yo no sé cómo obtienen esta situación con las casas que hay cerradas. Porque yo lo veo, yo veo las casas vacías y gente en la calle. Porque esta casa ahora mismo era del banco, estaba vacía. Como esta, hay muchas más, y hay gente que tiene las casas cerradas y ahí abandonadas, que se están cayendo solas. Hay casas vacías y tenemos que estar viviendo más, ¿por qué? Los urbanismo, los de vivienda, pueden quedar en un acuerdo con las casas que hay de los bancos cerradas, y cederlas para las familias que estamos en la calle, que nos pongan un alquiler que podamos pagarlo. Que si no, que nos pongan una cuota, que nosotros las podemos pagar, y que al día de mañana ya, si tienen que ser nuestras, que sean. Pero nosotros sabemos que de ahí ya no, no echa. ¿Alguna posibilidad para poder, para poder nosotros vivir tranquilos y vivir bien? Ah, sí, también le gasto una sevillana vivienda, jeje. Ha hecho, maúfio, no puedo. Que estoy todos los días, estoy luchando, y todos los días gracias a mí y a mi pareja, a mis hijos, comen. Y sin ayuda de nadie, lo echamos para adelante y sacamos lo necesario que tienen que sacar, y que comer. Más orgullosa de eso. Mami, porque esto si tienes, y tu hijo, es lo que nos toca vivir. Y sin embargo ahora, cuando nos fuimos para allá, mami, si hay grifos, si hay luces, si hay... La emoción, que son pequeños, pero lo notas. Entonces, quieras una de siete partes del alma que tu hijo te diga eso. Y yo pienso que tengo derecho a tener una casa abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!